El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos, ¿qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo volveremos? Ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo. Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo, Se preguntan, ¿qué quiero decir? Con que dentro de poco ya no me verán, pero que esperen otro poco y entonces podrán verme. Les aseguro que van a llorar y a afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor Este jueves de la sexta semana de Pascua ha sido durante mucho tiempo el día en que celebramos la fiesta de la Ascensión, que ahora se ha trasladado al próximo domingo. Con todo, el tono de la lectura evangélica está impregnado del mismo espíritu de despedida de Jesús, que por otra parte, llena todo el discurso de la última cena. Las ausencias de Jesús nos afectan también muchas veces a nosotros y provocan que nos sintamos como en la oscuridad de la noche. Si supiéramos que dentro de otro poquito ya se terminará el túnel en el que nos parece encontrarnos, nos consolaríamos. Pero no tenemos seguridades a corto plazo. Solo la fe, solo la fe nos asegura que la ausencia de Jesús es presencia, misteriosa pero real. También a nosotros como los apóstoles nos resulta cuesta arriba entender por qué, en el camino de una persona, sea Cristo mismo o nosotros, tiene que entrar la muerte o la renuncia o el dolor. Nos gustaría una Pascua solo de resurrección, pero la Pascua la empezamos ya a celebrar el Viernes Santo con su doble movimiento unitario de muerte y resurrección. Hay momentos en que nos vemos y otros en que volvemos a ver. Como el mismo Cristo, que también tuvo momentos en que no veía la presencia del Padre en su vida. ¿Por qué me has abandonado? Celebrando la Pascua debemos crecer en la convicción de que Cristo y su Espíritu están presentes y activos, aunque no les veamos. La Eucaristía nos va recordando continuamente esta presencia y por tanto no podemos desalentarnos. O sea, perder el aliento, el espíritu en griego, neuma significa precisamente aliento. Y un aliento de vida.